¡Hey! Muy buenas a todos, gente de YouTube. Hoy nos encontramos en una nueva sección de videojuegos de Gameplays, donde les mostraré algunas demos, demostraciones de algunos videojuegos. Y bueno, esto también podría sonar como recomendaciones, si ustedes ven qué tan bueno está el juego y ya se van y lo compran o se lo descargan. Ahorita estamos jugando... yo ya tenía planeado qué juego iba a jugar, pero bueno, ya se había descargado este juego y pues no lo he jugado, así que veamos qué tal está Assassin's Creed Liberation. Veamos. Vamos a cargarla con una cuenta que no tenga Xbox Live porque se me va a trabar. Así que... Vemos... Usamos Star. Modo Historia. Desbloquear el juego completo, como les digo es... Ajá, créditos... Modo Historia, vamos a ver. Empezar partida nueva. Ajá. Veamos qué tal está el juego. Conéctate al pasado. Conéctate al pasado. Vive la historia. Vive la historia. Con los estudios sobre la memoria genética de Abstergo, Animus te da la oportunidad de jugar en el pasado. Vale. Este producto te permite acceder a los recuerdos de Abilín de Gran Pé. Ajá. Una asesina del siglo XVIII, atrapada entre dos mundos, que lucha por encontrar su verdadero propósito. Haz tuya la historia. La historia es el escenario. Ánimos. Vale, pues No sé si este sea uno de los demos Que nada más te muestra una pequeña parte Pero no juegas nada O ha de ser Bien, si el juego Wow Estamos jugando Assassin's Creed Y no sé qué rayos voy a hacer acá Puedo correr, ¿no? Puedo pegarle a la gente Vamos a ver qué tal ¡Un perrito! Hola perrito Perrito, perrito, perrito Vamos a llamarla Makaria Hola Makaria, hola Makaria Makaria, ¿me quieres? Si me quieres, no me quiere Que ahora que tengo Bueno Como no he jugado muy bien B Ah, tenía que pulsar B Localiza al reclutador Sigue sin Ah, tenemos que localizar a Creo que hay un punto rojo Que está por ahí Y no podemos salir de aquí Ok Ok ¿Con qué corrí? Vale Vale, hasta ahorita Va bien el juego No, no digo que es una gran cosa Así de Uh, el mejor videojuego Ok Quieren que les dé un poquito de ¡Probadita de lo que puedo hacer! ¡Toman! ¡Toman! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Genial! Aquí también voy a criticar El juego ¿Qué tal me está pareciendo? ¿Y si Yo lo recomendaría ¿O no? ¿Y cómo es? ¿Cómo rayos es que peleé? ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Aparte de ser mujer Es mujer araña Mujer araña Mujer araña Con sus poderes De telearaña Se supone que me tengo que infiltrar Sin que nadie se dé cuenta Ok No será No será nada Difícil A ver Vamos a empezar a criticar desde ahorita ¡Ay, mamá! Los gráficos Me parecen buenos Si son Animaciones Este Texturas Buenas A mi punto de vista En gráficos Para lo que a mi me gustan Gráficos Gráficos No le podría poner un 10 Le pongo un 8 Iluminación 9 9 porque Si, 9 9 8 5 Este Juegabilidad Pues ahorita lo Ahorita Tengo que checarlo bien ¡Toma! ¡Wow! No, espérense Piqué algo mal No puedo agarrar ¿Qué, qué pasó? Se me está yendo el hombre Que necesito alcanzar ¡Despérense! Ah, vamos, 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 vamos Algo, algo se me está yendo Se me está yendo el hombre de mis sueños ¡Despérense! Vamos, vamos ¡Allí! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, no entiendo muy bien la historia No entiendo ni qué rayos hago acá ¡Wow! 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 Miren esto Puedo correr y a la vez brincar Aunque no sé cómo brincar A ver Vamos a ver controles Con X No sé qué rayos hago acá Con I, nada Con B, nada Con A, nada Gatillo Gatillo LT Apunta, creo que apunta ¡Saltar! ¡Ay, salto! ¿Cuando corro salto? Sí, creo que sí Nada, ¿qué? Nada, ¿qué? ¡Le di! ¡Dale, dale, dale! Mmm, pues no sé Hasta ahorita el juego me va Medio gustando No digo que me guste así Un buen como los de GTA Pero por lo menos sí Sí tiene cosas buenas este juego ¡Wow! ¡Aca sí puedo pelear! ¡A ver, tío! ¡Te voy a tirar de acá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya hace nuevas técnicas de pelea! ¡Wow! Genial Bueno, ¿puedo brincar acá? Sí, brinqué ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Genial! ¡Órale! Bueno ¿Qué calificación le doy hasta ahorita? ¡7! ¿Por qué 7? Bueno, aunque podría ser un 8 Ya que no estoy acostumbrado a jugar este tipo de videojuegos Más que sean de historia Este, pues sí sería un 8 Hasta ahorita No me acomodo muy bien a la cámara Pero bueno, poco a poco me iré acomodando Este, se supone que soy una mujer y yo soy hombre, pues Vale ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Quieres unos golpecitos? A ver, toma ¡Toma! 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 ¿Te gustó? ¡Qué malo que acá no puedo usar armas! Veamos Hay un nombre que tenemos que Encontrar Vale Este, a ver cómo bajo Genial Este, Assassin's Creed Ya había escuchado sobre este videojuego Son varios videojuegos de Assassin's Creed Este, quisiera jugar el original Pero, el original Creo que no tiene demo Y este sí A ver, vamos a ver para qué sirve Eh, esto Armas, armas Wow A ver, vamos a ver si nos podemos armar con el bombo Si Eh, tú Alto ¿Qué? 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 Tú Alto ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Bueno, para ser exactos no entiendo nada Pero sí, medio, me está gustando este juego Localiza al reclutador Sigue sin Sigue sin ser detectada Ah, ya, 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 ya comprendí Pulsa B para abrir ¿Y a dónde me metí? Vamos a ver ¿Nos vestimos así? ¡Ay, qué hermosa me veo! Eh, yo nunca dije eso Me refiero a lo del videojuego ¿Vale? Hola muchachos ¿Me dejarían pasar? Señorita, atrás ¿Qué va a pensar tu familia? Pues nada Solo que quiero darles unos buenos ¿Qué? Sí Esta noche invitaré a una ronda ¡Wow! Fue borné al... Y yo quería pegarle Ay, qué malo Hola, señorita ¡Wow! 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 Este videojuego me está sacando buenas sorpresas Me está dando buenas sorpresas Miren cómo se le mueve el pañuelo No estoy viendo otra cosa Solo el pañuelo Medio hermoso No piensen mal Bueno, vamos por el tipo que... ¿Qué diablos? Estamos listos para la revuelta Ok, va a haber una revuelta ¡Porque nadie me lo dijo! Estamos listos para la revuelta Ahí está repitiendo todo Hola muchachos Me dejarían pasar Me está espantando eso De todas las que pasan Durante mi guardia No Diablos A ver Ya, vamos Vamos Toma Vale, vale, vale Entonces, ¿qué les parece si nos vestimos? A ver, vamos a ver cuánto tiempo llevamos 12 minutos Nos da tiempo Nos da tiempo para investigar Qué cosas nos esconde este grandísimo videojuego Bueno, esta demo Veamos Nos vestimos como mujer chula O... Sí, mejor Otra vez como mujer chula Sí Sobornamos a los primeros Vale Si no nos dejan pasar Hola, mierde Te pago esto Pero déjame pasar Sí, mi rey Sabrás cómo gastarlo Vamos a ver por dónde nos podemos ir Por un lugar donde no nos vea casi nadie Que no nos vean correr Vámonos por acá Nos vio un tipo Vamos a que nos vea el trasero Y no la cara Porque si nos vea la cara Pues va a dar el... Como le dicen en otras partes Va a dar el pitazo Y pues Nos van a ver Vamos Wow Se escuchan disparos Vámonos por acá Y por acá no hay entrada Genial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Alto ahí, señorita Ey galán Te pago esto Pero déjame pasar Más comida para mi mesa Ok Nos hemos infiltrado A Aquí está Aquí está el tipo Al que buscábamos Bueno Ya que pudimos pasar Como chavala Que no nos vea la cara Ya que pudimos pasar Desapercibidos Con Wow 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 Viene para acá Así que tenemos que tener Mucho cuidado Meme el trasero No me veas la cara La conozco Pues me gustaría Así que te tengo que hacer Ay ¿Cómo lo asesino? ¿Cómo lo asesino? Toma Y toma Corre, 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 corre Brinca Brinca, brinca ¿Por qué no brincas? Quítense Au, au ¿Qué tipo de hombres son esos Que le pegan a una dama? A ver Huye 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 Huye, huye, huye No, no me dejan pasar acá Ya, ya Al diablo con todo esto Les voy a dar a todos Vamos, vamos, vamos Si se puede Si se puede La mitad chula Si se puede ¿Y por qué no puedes brincar? Genial, genial, genial Pues esto Ahorita si me va gustando El juego Solo que está un poquito Cardiaco Un poquito Y diablos ¿Por qué no me dejan pasar De aquí? A ver Vamos a ver Si encontramos Ese lugar Donde nos metimos Y diablos No, 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 no Tenemos que irnos a otro lugar Y no Y no, no se puede por acá ¿Por qué no brincas? Vale, 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 vale Mejor huye Mejor huye, mejor huye Mejor huye No, no te enfrentes a nadie Ah Tengo que picar No Ok Ok, 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 ok Me ha gustado el juego Me ha gustado el juego Bueno, creo que hemos cumplido Creo No estoy muy seguro Creo que hemos cumplido Con el objetivo Este, con lo poco Que pudieron ver A ver A ver, veamos Si podemos Sobornarnos así Ok Ok No, no podemos Hacer así Veamos Como es la manera De poder pasar Veamos Si podemos Eliminar a todos Veamos Es con A B B B B A A A Vamos a darle Con lo que pueda Yo pico a lo loco Esa es la técnica Para poder luchar bien Picar a lo loco Todos los botoncitos Que se te aparezcan Menos el botón Start Pica, 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 pica Brilla, brilla Patricio Estrella Y me dieron Y los desquiciados Todavía se dan la vuelta Y Como si nada Oh, estás bien guapa Vale Entonces Vamos a ver Si nos podemos Infiltrar por acá Me debe de aparecer Que Si hay alguien Por acá Cerca, ¿no? Allá hay un ser Bueno Wow Un ser malo Ser malo Me está ajustando A este juego No Pensé que no me iba Uy A gustar Vale Pensé que no me iba a gustar Pero bueno Si se ve Se ve bueno el juego No, no digo Que es una Porquería Vale Vale Ahora tengo que Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Qué? No ¿Me vio? Sí, ya me vieron ¿Dónde está ese hombre? A ver, a ver, a ver Creo que si quitamos esta vista Veríamos mejor Voy por ahí Súbete ¡Ay Dios! Vale, vale, vale Espera, 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 espera Le podemos caer por arriba Vale Corre, 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 corre Ahora sí, corre, corre, corre A ver, a ver ¿Dónde podemos, dónde podemos brincar? Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Qué? ¿También saben brincar? No, a ver, a ver Tú no me vas a dar Tú no me vas a dar Nadie de ustedes Vale, vale, vale ¿Por qué no puedo escapar? Vamos, 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 vamos Tenemos que... Ah, me estás diciendo eso solo porque soy mujer, ¿verdad? Digo, el personaje, no yo Corre, 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 corre Bueno, está muy bueno este juego Debo de admitirlo Debo de admitirlo Debo de admitirlo Estoy haciendo parkour Vamos, 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 vamos Eso ya es solo cuestión de perderlos Ay, diablos, diablos, diablos Está bueno este juego Me gusta que me sigan Me gusta mucho eso Se me hace emocionante Eso de que te sigan y todo Y toda la cosa Y el tener que perderlos Porque a mí me gusta eso Porque en GTA A cada rato provoco a la policía Y me gusta que me sigan Me gusta perderlos Y que digan Ay, ¿dónde se fue este guapísimo? Vale, vale, vale Tengo que perderlos ¡Diablos! ¡No me están acorralando! ¿Qué tipo de hombres Son ustedes, eh? No Vale, vale, vale Buenísimas esta mujer, eh A ver Brinca Vale, 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 vale Tú puedes, tú puedes, tú puedes Me van a perder aún así Vale Vale, voy bien Ay, a cada rato estoy diciendo Vale Tengo que perderlos Por completo ¿Y acaso no me puedo esconder? Diablos Ok, ok, ok Vamos bien con esto Ja, ja, ja A ver si se atreven No, si pueden No, si pueden Si pueden Todos acá deben de saber parkour ¿Verdad? Brinca Diablos, ¿por qué te metes por acá? Vale Diablos Tengo que correr Diablos Parkour, parkour, parkour Soy el rey del parkour La reina, mejor dicho No me estoy cambiando de sexo Solo lo digo por el personaje de aquí Ve Veamos cuánto tiempo llevamos Veamos Y llevamos Nada más Y nada menos que Veinticinco minutos Bueno Lleguemos a los treinta Porque sí, sí me gusta este juego Sí me gusta este juego Así que Veamos Ajá Dijo ese tipo A ver si se atreven A alcanzarme por aquí Bola de mugrosos ¡Ay, sí puede! ¿Hay alguna cosa que no puedan hacer En este videojuego? Genial Genial No van a poder subirse a un poste Ya perdí a la mayoría Así que necesito perder ya A todos De una vez por todas Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy a usar la vista femenina Y ya no puedo usar la vista Diablos Diablos No puede ser Me van a perder aún así Necesito un lugar Donde no haya nadie Corre, 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 corre Corre Yo Ahí Ahora sí ya me enojaste Ahora sí ya me enojaste No, mejor No, mejor ya Vámonos Toma Eso No Vale, 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 vale No No vamos bien No vamos bien Nos va a matar Tenemos Rayos A ver Vamos a ver Donde podamos brincar Porque necesitamos hacer parkour No Vamos, 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 vamos Sí lo logramos Sí lo logramos Sí lo logramos Ay, ahí podía subirme A ver, a ver, a ver Aquí nos podemos subir Ya sé que me ves No estás ciego Ni yo estoy ciego Están en todas partes ustedes, ¿verdad? Bueno, no sé si así siempre sea En los videojuegos de Assassin's Creed Donde a cada ratito te tiene Te están siguiendo Y no vas a poder Librarte de ellos Pero por ahora sí Está bueno el juego No debo que sea El mejor videojuego de todos Pero sí como para Pasarse el rato Partiéndose la cabeza Pero sí pasarse el rato Está bueno el juego Aceptable A mi punto de vista Está aceptable No puedo subir Necesito ver la manera de subir A ver si Makaria Me puede ayudar Veamos Veamos, veamos, veamos Aquí Aviso Sonda restringida ¿No puedo subir? No, no puedo Vale, 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 vale Y toda Hay un montón por acá Corre Corre Corre, 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 corre Ahora Ahora me ¿Ahora me qué? A ver Bola de mugrosos Quítense de mi camino Sube Sube Wow, me están disparando Tienen sus fuscas ahí Vale, vale, vale Vamos a ver dónde está Ese tipo Creo que es el presidente Necesitamos recogerlo Vale, vamos bien Genial Sí, creo que estaré pensando en comprarme este videojuego Bendito presidente ¿Dónde te encuentras? Hasta hermana Sigue siendo una tica Ay, bendita tipa Vale, vale, vale Vamos Vas bien, vas bien, vas bien Eso No, no te dejes No te dejes No te dejes Vas bien Genial Wow Se queda como títere Ok, hasta aquí dejamos este video La primera demo que tenemos Hay 31 minutos Bueno, a mi punto de vista Calificando todo esto En base a su historia A la historia del videojuego Y todo eso A la trilogía Y pues Les doy un 9 9 a mi punto de vista Este Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Comentar que tal les pareció el video Si me faltó algo decir acá O si Ya saben como pasarse Esa demo Y me hubieran Me dicen por ahí Y yo ya La sigo probando Así que No olviden de suscribirse a este canal Ya saben A los 100 suscriptores Hay una sorpresilla Por ahí escondida Entonces No me quedo Otra más que decirles Un saludito Y hasta luego Makaria Makaria Despídete Makaria Makaria Adiós Vamos a cargarla Con una cuenta Que no tenga Xbox Live Porque Se me va a trabar Así que Vemos Pulsamos Start Mod historia Desbloquear el juego completo Como les digo Pues Ajá Créditos Mod historia Vamos a ver Empezar partida nueva Ajá Veamos que tal está el juego Conéctate al pasado Conéctate al pasado Vive la historia Vive la historia Con los estudios sobre la memoria Voy a ponerme Voy a ponerme Voy a ponerme Voy a ponerme Animus te da la oportunidad De jugar en el pasado Vale Este producto Te permite acceder A los recuerdos De Abilín de Granpe Ajá Una asesina Del siglo XVIII Atrapada Entre dos mundos Que lucha Por encontrar Su verdadero Propósito Haz tuya La historia La historia Es el escenario Ánimos Eh Eh Hey muy buenas a todos Gente de YouTube Hoy nos encontramos En una nueva sección De videojuegos De Gateplays Donde Les mostraré Algunas demos Demostraciones De algunos videojuegos Y bueno Esto también podría sonar Como recomendaciones Si ustedes Ven que tan bueno Está el juego Y ya Se van y lo compran O se lo descargan Ahorita estamos jugando Yo ya tenía planeado Que juego iba a jugar Pero bueno Ya se había descargado Este juego Y pues no lo he jugado Así que Veamos que tal Está Assassin's Creed Liberation Veamos Hola Makaria Hola Makaria Makaria ¿Me quieres? Si me quieres No me quiere Que ahora que tengo Bueno Como no he jugado Muy bien De Ah Tenía que pulsar B Localiza Al Reclutador Sigue Sin Ah Tenemos que localizar A Creo que Un punto rojo Que está por ahí Y no Podemos salir De aquí Ok Vale Pues No sé Si este sea Uno de los Demos Que nada más Te muestra Una pequeña parte Pero no juegas Nada O va a decir Bien Si el juego Wow Estamos jugando Assassin's Creed Y no sé Y no sé Qué rayos Voy a hacer Acá Puedo correr ¿No? Puedo pegarle A la gente Vamos a ver Que tal Un perrito Hola perrito 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 Vamos a llamarla Makaria Bien Gracias por ver el video.